Y estamos con el grande, con el creador de lo que es el Pan American Food Festival, el gran Daniel García. Esta noche ha sido una noche que soñé por mucho tiempo. Cada año yo me reinvento en lo del festival, pero quería algo así. Algo que la gente se lo gozara, que la comida fuera absolutamente deliciosa. Tener esta noche aquí, por ejemplo, a la representante de la reina Isabel Poré. Ni en mis mejores sueños. Y un video del Prime Minister Justin Tudor hablando del Pan American Food Festival, felicitando a los latinos y diciendo que vivan las empanadas. Eso no tiene precio. Tuvimos esta noche un récord de 19 diplomáticos de 19 diferentes países. Yo me siento realmente feliz. Le trabajé un año entero a esto y el resultado es fenomenal. Esto no es mío, esto es de la comunidad. Para hacernos más unidos, para trabajar más en equipo y para mostrarnos como somos. Muchísimas gracias, les agradezco mucho la presencia de ustedes esta noche aquí. Sé la gran cobertura que tienen, la cantidad de gente que los sigue. Es un honor y realmente aprecio que me hayan acompañado esta noche. Gracias. Gracias. Gracias.